Hola hola mis queridas momias de Dasomir, yo soy Javi Wan Kenobi, estás en Freaky Flow y en el vídeo de hoy, como no, y como puedes ver ahí en el giratuto de la vida, ya te imaginarás que vamos a proceder a otro Shadow Unboxing. En esta ocasión, este pack, edición 40 aniversario del Imperio Contraataca, de dos Bounty Hunters, de dos Casas Recompensas, puedes ver ahí detrás, como tenemos los volúmenes 1 y 2 de Casas Recompensas, y ahí en la portadita del número 2, Objetivo Balance, tenemos a nuestros protagonistas de hoy. 4 Long y Sukus, aunque están los nombres cambiados en la caja, ahora lo explicamos, así que sin más pasteles, intro y procedemos, vamos. Muy bien, pues aquí vemos a la cajona, que está muy guapa, parece una caja de cereales, es grande porque es raro, vienen dos, pero parece una puta caja de cereales, está muy guapa la caja. Está muy, muy guapa. Muy bien, bueno, pues por aquí detrás vemos la peculiaridad que trae, es que no viene con una, con una bio de los personajes, como suelen venir las cajas de las Black Series, y esta, lo que nos pone es una historia de lo que sucedió la primera vez que se empacaron. Dice, cuando Kenner produjo las figuras de 4 Long y Sukus por primera vez, los nombres quedaron curiosamente invertidos, pero como estos dos Casas Recompensas no fueron identificados en la película, el cambio no fue detectado inmediatamente. Cuando el error fue finalmente corregido en 1989, Sukus y 4 Long por fin recibieron sus identidades correspondientes. En este set exclusivo rendimos homenaje a la primera aparición de estos Casas Recompensas, que a tantos desconcertó durante años, incluyendo reproducciones de los empaques originales, con los nombres invertidos. Por eso les decía yo, el chiste de que aquí los nombres vienen cambiadeles. Bueno, y vemos la caja, que lo que trae es el distintivo del Imperio Contra Ataca 40 aniversario. Todo el rollete. El arte de los laterales está muy, muy guapo. Muy, muy guapo. Y por aquí los típicos warnings, tal, todo el rollete. Lo de siempre, lo que ya conocemos. Y al otro compi. Aquí están y aquí los tendríamos en la portada del tomo que les comentaba. Balance. Que espero que no tarden mucho en sacarme una Black Series The Balance. Y Sukus y 4 Long. Si no estoy flipando yo. Así que vamos a proceder ya a sacarla de la caja y ver qué tal. Pues ahora que tenemos la herramienta preparada vamos a abrir la caja, la cajona, aunque esta no la puedo abrir por debajo. La tengo que abrir por aquí arriba. Así que, tan fácil como esto. Vamos a ver. Y lo que trae es, como pueden ver aquí, sin mucha ciencia los dos empaques. Y tenemos al sujeto A, que ya tiene muy buena pinta. Y tenemos al sujeto B, wow. Que también tiene muy buena pinta. Y la caja queda vacía ya con esto. Ok, pues aquí podemos ver a nuestro colega Sukus en su blister simulando las cajas viejunas. Joder, está lindo, es lo que está súper cuidadito. Lo que es tenerlas dentro de la caja que comentábamos antes, provoca que este empaque esté en perfecto estado de revista. Y bueno, estos no traen bio del personaje. Simplemente te pone por aquí, celebra el 40 aniversario de Star Wars El Imperio Contra Ataca. Con las figuras de The Black Series con diseño y empaque clásico. Es lo que te vendría poniendo por aquí. Y este es el colega Sukus. Y vemos ya como tiene el nombre de 4 long por lo que explicábamos antes. No tiene mucha amiga, ni este empaque, ni este otro empaque. ¿Cuál abriremos primero? Lanzaría una moneda al aire. Y veríamos cuál abrimos primero. Pero, ¿cómo las voy a abrir las dos? Da igual. Así que vamos a empezar por nuestro colega Sukus. Así que vamos a ver qué tal. Y ni tan mal, ¿eh? Uno va cogiendo unas skills ya con esta mierda que bueno. Ahí está, planchado. ¡Ay, qué pequeñico! ¡Qué pequeñico! El Sukus, el Sukus. ¡Ay, el Sukus! Se ve guapo, ¿eh? Se ve guapo. Retaco, pero guapo. Muy bien, vamos a dejarlo por aquí. Y vamos a seguir. Aquí, para que se vea. Y vamos a seguir con el colega. Con cuatro longs y el procedimiento yo creo que va a ser el mismo porque quedó planchado. Otro warning. A volar. Y sacamos a cuatro longs. Y aquí lo tenemos. Que también luce muy guapo, ¿eh? Con el tobillito loco. Pero luce muy, muy guapo. Y aquí estarían los dos colegas. Bueno, bueno, bueno. Pues vamos a dejar a quien le toca. Venga, vamos a dejar a Sukus ahí girando. Y nos llevamos a cuatro longs. Fíjate, fíjate tú que es curioso que el primer cuerpo de un drog de protocolo que tenga sea el de este fulano. Y todavía sigo sin tener A3PO. Necesito un C3PO en mi vida. A ver cómo responde. Y lo vemos. El careto es una locura, ¿eh? El careto es una locura. ¿En qué estarían pensando el señor que diseñó a este cabrón? Vale, cuatro longs. Ni qué poco fallece entre el colega, ¿eh? Ahí, armado y peligroso. Sí señor. Está guapo, está guapo. Ahora vamos a seguir con su compinque. Este tío que según leí tiene... No sé si es algún tipo de conexión con la fuerza o algo, pero... Pero ve pequeños trazos de lo que va a ocurrir, ¿sabes? Es un colega bastante premonitorio. Lo cual para su empleo de bounty hunter, de cazas recompensas, le viene de escándalo. Y lo convierte en un cabrón bastante peligroso. Bueno. Sacamos... El blaster del compi. No había visto ninguno como este hasta ahora. Está bastante guay. Lo que mosquea siempre es que las armas sean todas negras. Eso sí que se lo podrían trabajar un poquito más, pero bueno. No va a ser aquí todo lo que uno quiere siempre. Y sacando ya al colega del mini ataúd de plástico. Y... Está guapo. Está muy guapo, eh. Cuidado. Con el señor push. Está guapo, eh. a ver como aguanta la la probita del que de semi quieto y se me queda quieto si, si, si y solo puedo decir que miren los detalles pero da auténtico asco ese careto da auténtico asco mira con la cara que te mira su jugo esta finisima la figura finisima 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 la figura finisima la figura finisima la figura creo que hasta aquí más o menos con esto se hacen una idea de del nivel que tienen estas dos figuras están muy muy bien estoy muy contento con ellas y todavía no les he sacado ni una mísera foto así que me valen su jugo y 4 long edición 40 aniversario del imperio contraataca black serie si señor pues mis queridas momias si les gusta este rollo ya saben tíralo un like que es gratuito y a nosotros nos ayuda mucho para posicionarnos y todas esas movidas suscríbete al canal si no estás suscrito activa la campanita todo ese rollo síguenos en las redes sociales que tenemos también twitter instagram hacemos directos en el canal de directos hablando de fricadas y hasta aquí yo soy javi guanquinovi estás en freaky flow y un gustazo los minutos compartidos vamos un saludo